¿Qué te lo vuelvo a unir? Dale pues. Muy buenas tardes a todos. Creo que hemos estado, habíamos estado muy puntuales con los horarios del Congreso. Pero eso de estar uno, como decíamos ahora, cobrando el tiro de esquina y venir a cabecear es muy complicado. Pero bueno, en realidad para la Alcaldía de Medellín, para la Universidad de Antioquia, que es la entidad operadora del programa Red de Escuelas de Música de Medellín, es un gusto, un honor además, tener el epicentro de las bandas en Colombia y algunos visitantes de países vecinos en esta semana. Como tenemos poco tiempo, de hecho pensar en un taller como ha sido programado, uno con este amplio auditorio que estamos, reitero, muy contentos de tenerlo, y otro con el escaso tiempo que tenemos diario, es muy complicado poder tener un seguimiento para un producto, un resultado concreto en cuatro horas y media, hora y media hoy, hora y media mañana, así. En vista de eso, no, si vamos a hacer talleres, que están mirando así, pero no va a ser la metodología habitual de taller que significa una doble vía donde diseño y donde confronto. De alguna manera, lo que estamos proponiendo es una botada de corriente de unos temas puntuales. Eso lo conversamos con el maestro Rubén, que está presente, que va a hacer taller mañana. No sé si anticipamos un poco las temáticas. Dice que no porque estudian, entonces, ¿qué dice mañana? Que eso está en internet. ¿Cuál es la página, profe? Bueno, va a hablar sobre secciones de complemento. Un poco esa idea de las introducciones, coda, puentes, transición del maestro Rubén. Empezamos con mañana, y el sábado vamos a hacer una charla de nuevo sobre algunos de los sacrilegios de la nueva generación de arreglistas y compositores en el campo de músicas colombianas, con la ruptura de los géneros. Desde la entrada rítmica, que es, digamos, una entrada importante para analizar cómo se están generando estas tendencias de producción de nuevos repertorios para banda. Hoy vamos a hablar de la entrada de los grados de dificultad del repertorio bandístico, pero vamos a mirar qué es eso de la escritura multinivel. Va a haber una primera parte donde pensamos que es muy importante para el compositor arreglista tener en cuenta cuál es el marco sobre el cual se ha venido construyendo esta idea de repertorios multinivel en nuestro movimiento bandístico. Y no sólo en el contexto colombiano, sino en otros escenarios a nivel mundial. De hecho, hay algunas editoras que están ya promocionando, ofrecen dentro de su catálogo obras multinivel y colocan el rango de los niveles de los grados a los cuales se ajusta la obra o se recomienda su uso. Pero resulta que la escritura multinivel, por más que de pronto resulte novedoso para algunos de nosotros, en realidad, históricamente, nuestra tradición de bandas ha estado presente. Eso, así aprendimos nosotros. Bueno, ese fue mi caso, hace pocos años, por cierto. Bueno, vamos a hablar de algunos antecedentes. Breve caracterización de la tradición bandística regional en Colombia en la segunda mitad del siglo XX, aunque el título parece extenso. Quiero leerles una parte de un artículo académico diseñado hace poco que ha tenido tránsito en alguna reunión del ministerio y en una actividad académica en la que me encuentro actualmente y está relacionada con esa idea del director Toguero que nosotros hemos mencionado o que hablamos en algunas ocasiones. Le voy a leer un apartado de este texto que dice A la medida, repertorios para bandas infantiles y juveniles en Colombia. Es un artículo, como les decía, de corte académico. Pero quiero leerles unos apartados. Sé que es muy pequeño el texto como para leerlo ahí y está la luz incómoda. Pero podemos seguir la línea narrativa. Es muy corta. Es posible identificar una directa relación entre los procesos de crecimiento y cualificación del movimiento bandístico nacional con la transformación en la forma de producir y reproducir los repertorios. El modelo de la banda escuela surgió en las décadas de los años 70 y 80 como resultado de proyectos adelantados por la gobernación de los departamentos de Caldas y Antioquia. Casi que estamos en la tierra eje cafetero donde se generó el modelo de banda escuela. Esto es una cita del Programa Nacional de Bandas. Y ágilmente se dispersó hacia otras regiones del país. En el ámbito municipal, estas bandas eran lideradas por los llamados hoy directores toderos, dirigían la actividad musical, desempeñaban labores formativas, reparaban los instrumentos y entre muchas otras funciones producían el repertorio de la banda mediante composiciones y arreglos diseñados con total precisión a las capacidades del formato instrumental y el nivel de los estudiantes. El director que escribe música para su banda, estamos en ese contexto, ¿sí? Como lo de las décadas de mención, asigna los solos y las partes de mayor complejidad a los músicos que pueden asumir dichos retos, mientras que simplifica las partes de los miembros de la agrupación con menor desarrollo técnico, en síntesis, le escribe a cada quien lo que puede tocar. Esa producción tenía un inconveniente, funcionaba sólo para esa banda, limitando altamente su circulación y la alimentación de procesos de otros contextos. A este recurso de escritura, a la medida, debe sumársele el no contar con formaciones instrumentales homogéneas entre uno y otro departamento del país, estamos hablando de la década de 70 y 80, e incluso entre bandas de municipios vecinos, acentuando aún más la inviabilidad de circulación amplia en los repertorios. De todas formas, esta práctica de escritura, a la medida, ubica un referente muy importante para la producción actual de repertorio en los procesos de banda escuela, puesto que constituye una salida metodológica apropiada para mantener la superposición de niveles de desarrollo técnico en los integrantes de las bandas que continuamente entran a alimentar el proceso bandístico en curso, bien sea año tras año o semestre a semestre, según los periodos de nuevas admisiones de la escuela. Estamos reiterando algo que comentó el maestro Rubén esta mañana, no tenemos una banda que la recibamos un año con 50 y nos dure tres años la misma banda, eso no es factible, estamos en el contexto infantil-juvenil. Eso sucede, por supuesto, en las cerca de 300 bandas profesionales que tenemos. Uh, sí, bueno. Esta manera informal de producción de repertorio de los directores toderos de 70 y 80 la encontramos hoy referenciada como escritura multinivel, posibilitando la práctica colectiva en distintos niveles de desarrollo sin forzar saltos desproporcionados en los nuevos integrantes y sin frenar los desempeños de los integrantes más destacados. Quería leerle solo hasta ahí. Creo que ahí estamos reiterando, repetimos eso, algo que comentaba el maestro Rubén esta mañana, y es la movilidad continua de estudiantes de las agrupaciones bandísticas. El modelo banda escuela y los programas instalados como política pública. Hay otra parte en ese artículo, pero que ya no voy a leer a pie de letra, sino que a partir de este modelo de los 70 y 80 la banda empezó a ser atractiva para organizaciones políticas de municipios, departamentos y el Estado, aunque en el Estado esa política de banda escuela se consolida solamente a finales del siglo, 98 para acá, aunque ya había un programa de bandas en el ministerio. Hay diversas razones. Hay una razón fundamentalmente social de los niños que practican la música, aunque hay fuertes posiciones que de ciertos sectores que dicen la música no nos va a salvar. Pero, esperanza. Eso por un lado. Otro es la continua desaparición por costos fiscales de las agrupaciones profesionales, bandas departamentales que duran...